La historia de ideas en América Latina tiene su antecedente remoto en los primeros estudios acerca del pensamiento local que se producen entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Los mismos acompañan los esfuerzos que se harán entonces en cada país por construir una cierta idea de la nacionalidad y de sus historias, tradiciones, etc. Estas primeras historias de ideas buscaban dotar a la nación respectiva de una tradición intelectual propia. Un buen ejemplo es la obra de José Ingenieros, La evolución de las ideas en Argentina de 1918. Un esfuerzo paralelo se haría también en otros terrenos como en la literatura. En Brasil, por ejemplo, ya hay una historia de la literatura brasileña elaborada de forma temprana en 1888 por Silvio Romero. En todos los casos, estos escritos tempranos responden a un mismo patrón, a un curso teleológico según el cual las primeras obras locales no serían más que imitaciones de modelos europeos y poco a poco se va forjando un estilo propio, desarrollando así una auténtica expresión nacional. El auge de estos primeros ensayos se da en un clima cultural particular, que es el de las vanguardias, las cuales dan lugar al llamado nacionalismo cultural. En música, por ejemplo, un Borja con Mahler tomarán, por ese entonces, motivos del folclore local o canciones populares para componer su sinfonía. Y algo similar ocurre entonces en la literatura y en la plástica. Este nacionalismo cultural se desarrollará sobre todo en las regiones marginales de Europa, como Europa Central y Rusia. Y luego se difunde a otras regiones, incluida América Latina. Probablemente la expresión más importante de este movimiento en nuestra región sea el muralismo mexicano. Bueno, aquí en América Latina este fenómeno coincide con el auge del pensamiento espiritualista, que se difunde sobre todo a partir de la guerra de independencia cubana, cuando Estados Unidos interviene del lado de los cubanos, pero luego las tropas norteamericanas permanecen en la isla e imponen una serie de condiciones, entre las cuales está la famosa enmienda Platt que le confiere a Estados Unidos el derecho a intervenir en la isla. Bueno, esto y la ola de intervenciones militares que le siguió, va a dar lugar a una fuerte reacción. Es en este contexto que el espiritualismo va a parecer como una rebelión intelectual contra el pragmatismo norteamericano. La mejor expresión de este clima espiritual es el libro de José Enrique Rodó, el Ariel, publicado en 1900. Es en este contexto también que hay que ubicar el surgimiento de las primeras historias de ideas en América Latina. En realidad estos primeros ensayos no difieren de lo que se hacía por entonces en cualquier otro país del mundo. Va a cambiar en cada caso los contenidos, pero todos siguen el mismo patrón general, que es el esquema teleológico que vimos recién. Bueno, va a ser en la segunda mitad del siglo pasado que va a comenzar a plantearse ya una problemática más específica a la región. Bueno, hasta entonces el hecho de que la tradición local fuera más débil, la tradición cultural local fuera más débil que la europea, se la tomaba simplemente como expresando la juventud de estas naciones, lo que tenía implícito la promesa de que el solo transcurso del tiempo habría de resolver. Bueno, con los años, así la producción cultural de América Latina habría de alcanzar los mismos niveles que en Europa. En cambio, ya en la segunda mitad del siglo comienza a plantearse un problema distinto. Para entonces va a aparecer la idea de que el carácter marginal de la cultura local ya no obedecería condiciones circunstanciales, sino que tendría una raíz estructural, expresaría la existencia de asimetrías en el sistema mundial, dentro del cual nuestra región ocuparía un lugar periférico. Bueno, es entonces que aparece la pregunta acerca de qué tipo de enfoques se requieren para analizar la dinámica cultural en regiones periféricas. Bueno, una figura clave acá es Leopoldo Ocea. Leopoldo Ocea va a estar fuertemente influido por las corrientes espiritualistas que llegan a través de quien fue su director de tesis, José Gavos. José Gavos fue un exiliado español que es el que introduce en México las ideas de Ortega y Gasset, lo que se llama el circunstancialismo. Bueno, ya en el positivismo mexicano, que es de 1943 de Leopoldo Ocea, aparece el primer esbozo de su propuesta teórica. Ocea es quien permite la delimitación de un ámbito propio para la historia intelectual en América Latina a partir del planteamiento de la especificidad de su estudio en aquellas áreas marginales a la cultura occidental, lo que, según dice, tiene un carácter derivativo. La pregunta que plantea es, ¿cuál es el sentido de analizar la obra de pensadores que no habrían realizado ninguna contribución a la historia de ideas en general? ¿Qué tipo de enfoque se requieren para tornar culturalmente relevante el estudio de ideas que no tendrían su sentido ya grabado en su propia letra, puesto que no serían más que copias más o menos fieles de modelos de pensamiento originalmente extraños, europeos? Bueno, desengañado entonces de que el pensamiento latinoamericano ocupase un lugar en la historia universal de ideas, eso lo lleva a redefinir aquellos enfoques que veían a la historia de ideas, y cito, como una lucha de un conjunto de ideas contra otro conjunto de ideas. En una interpretación de este tipo, decían el positivismo mexicano, el positivismo en México, salen sobrando México y todos los positivistas mexicanos, los cuales no vendrían a ser sino pobres intérpretes de una doctrina, dice, a la cual no habrían hecho aportaciones dignas de atención universal. Ahora, si hubieran tales aportaciones, descubrirlas tampoco serían relevantes para comprender la cultura local. Y dice, el hecho de ser positivistas mexicanos los que hiciesen alguna aportación, no pasaría de ser un mero incidente. Estas aportaciones también pudieron haberla hecho hombres de otros países. En definitiva, no es de su relación con el reino de lo eternamente válido que toma su sentido la historia de ideas local. La pregunta entonces es de dónde. Bueno, y así planteada la cuestión, la respuesta surge inmediatamente. Y cito, de su relación con esa circunstancia llamada México. Lo relevante entonces no son ya las aportaciones latinoamericanas al pensamiento en general, sino sus hierros, las refracciones que sufrieron las ideas europeas cuando fueron trasladadas a la región. Sea también plantea cuál debería ser la unidad de análisis para esta empresa comparativa, que son lo que él llama los filosofemas, un equivalente de las ideas unidades que hablaba Lapjoy en esos mismos años. Es en los conceptos particulares, dice, que se registran las desviaciones de sentido que se producen como resultado de los traslados contextuales. Y cito, si se comparan los filosofemas utilizados por dos o más culturas diversas, se encuentra que estos filosofemas, aunque se presentan verbalmente como los mismos, tienen contenidos que cambian. Encontramos aquí el diseño básico del esquema de los modelos y las desviaciones que domina la disciplina aún hasta el presente. Esta resulta así de un intento de historización de las ideas locales, de arrancarlas de su abstracción de las categorías genéricas en que la disciplina se funda, para situarlas mismas en su contexto particular de enunciación. En cuanto a su relato concreto, lo que se encuentra en el centro de sus disputas es el lugar del positivismo mexicano en la historia de ideas local, donde situara al mismo. Aunque hay que detenerse aquí para descontextualizar esta disputa. El positivismo mexicano tenía entonces una muy mala reputación, ya que solía asociárselo al régimen porfirista que había sido derrocado por la revolución de 1910, y del cual los llamados científicos habrían oficiado como sus ideólogos. A los mismos se los va a cuestionar también por ser obsecuentes seguidores de los modelos de pensamiento europeo, desconociendo la realidad local. De Miguel Macedo, uno de los científicos, solía decirse, irónicamente, que se vestía según el pronóstico meteorológico de Londres. Bueno, CEA busca así matizar esta afirmación y mostrar por qué, aún a pesar de sí mismo, el ideario de los positivistas mexicanos se apartaría ya del europeo, en la medida en que las condiciones en que habría de aplicarse el mismo diferían de aquellas en su contexto de origen. En este sentido, el positivismo mexicano sería una auténtica expresión de la condición nacional, aunque es cierto que de manera deficiente. Siguiendo el patrón teleológico, expresaría una suerte de estadio intermedio en el proceso de formación de una auténtica expresión nacional, que es la que va a alcanzar su culminación con el espiritualismo, cuyo principal representante será México, el Ateneo de la Juventud, que se va a convertir en una suerte de ideología oficial del México revolucionario.